hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo hablaremos acerca de los vestidos de las damas de honor porque cuando planeas una boda piensas mucho en el vestido de novia pero qué pasa con esta otra parte empecemos con mirar los vestidos clásicos todas con el mismo color todas con el mismo diseño espero les guste en tonos similares como en los azules como en los grises pero recuerda no sería genial encontrar los vestidos perfectos para ellas en ese maravilloso día atrévete a combinar tonos terra especialmente para el otoño siempre quieres que todo combine ya sea que estés a punto de casarte o tenga los planes de hacerlo o ya seas una mujer casada y desea renovar puntos una de las propuestas geniales son las ideas de los vestidos de manga larga ya sea para el otoño el invierno o si el clima en tu ciudad o en tu país lo permiten para usarlo y qué opinas de los jones suites estilos materiales escotes formas y mucho mucha moda deja volar tu imaginación y experimenta con diferentes ideas para que tanto como tú como tus damas de honor se sientan cómodas hermosas y además luzcan espectaculares qué te pareció el vídeo déjame tus comentarios y no olvides suscribirte